Hemos visto que Manaví, acogiendo ese concepto de que se necesita generar desarrollo, trabajo, progreso, Manaví diríamos que no ha plegado al paro. En el tema de la transportación, tanto la intra como la inter, se ha generado con normalidad todo lo que tiene que ver la transportación. Bueno, excepto, como ustedes conocen, pues desde Manaví no hay hasta la sierra, hasta Quito, pero sí se puede viajar normalmente hasta Santo Domingo y por el tema de la costa, lo que es Guaya, Esmeralda, con una normalidad, yo diría, relativa, relativa. Hemos monitoreado los terminales terrestres, todos están funcionando, sí, con poca afluencia. Y Manaví está demostrando o está al menos señalando que la única forma de generar realmente un diálogo, una forma de generar éxito colectivo y común es a través del diálogo. Lo más importante es reflexionar, pensar que los problemas son normales. Las instituciones, al igual que las personas, tenemos errores, pero cuando reconocemos de los errores podemos cambiar. Y el presidente ha dado muestra de que siempre está presente a dialogar, ha demostrado que él está con una apertura total hacia el diálogo. Es allí donde todos nosotros como ciudadanos debemos entender que la única solución para solucionar los problemas es llegar a puntos de encuentro, justamente encontrando beneficios colectivos y comunes. Y vemos, pues sí, con mucho dolor de que más allá de un reclamo que se debe hacer, porque la Constitución así lo señala, la protesta es un tema constitucional y que se lo puede hacer, está permitido en la norma y la ley. Pero una protesta basada en esa parte fundamental de lo que es ese concepto de entender que debe primar la sensatez, debe primar la sabiduría. Pues no puede ser una protesta que cada día se transforma en vandalismo. Hemos visto con mucha pena cómo se le tira gasolina a un vehículo privado, un taxi y luego se lo incendia. Y yo pienso, ¿y qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con ese ciudadano? ¿Quién reconoce esa pérdida? Hemos visto cómo buses que hoy día, por ejemplo, en Quito, en Pichincha, ya no salieron a trabajar, no porque no lo quieren hacer, sino porque sus buses son apedrados, son destruidos. Entonces cada uno tiene que salvaguardar sus intereses. Pero es allí donde se rompe justamente ese concepto de entender que todos como ciudadanos aquí en este país somos hermanos y que debemos aunar esfuerzo y luchar en beneficio colectivo y común.